¡Sobroso! La noche empezó con el campeón diciendo que sea cual sea la estipulación que Sigler elija, no modificará el resultado. El presumido llegó y dijo que la estipulación será sorpresa, pero no vino solo. Trajo a Heath Slater, un amigo de Drew, que tenía muchas cosas que decirle al campeón. Yo solo quiero que tú sepas que yo estuve allí para ti y tú no estuviste allí. Slater le pidió la lucha que Drew le prometió en The Bomb y el campeón accedió. Lástima que luchando duró menos que hablando. Cerrando, Sigler atacó a Slater y el campeón salió una vez más a dar la cara por su amigo. Todo terminó en un emotivo abrazo entre hermanos. Muy, pero muy difícil para Slater. Y no quiero opinar. Luego tendríamos un mano a mano entre Sasha Banks, acompañada por la campeona de SmackDown, Bayley, versus Kairi Zayn, acompañada de la campeona de Raw, Asuka. La Bayley cada día que pasa tiene más actitud Karen. Quiero hablar con el gerente, insoportable. Aunque a Mayu Yaman le pese. Vean cómo le cruza las piernas para hacer una variante de un super cangrejo. Ya está. ¡Joda con las rodillas! Esto otra vez. Qué debacle para no variar. Está claro que Bayley y Sasha jamás pensaron en que Asuka traería refuerzos y eso les cambia el juego completamente. Vean, 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 vean al emperatriz. Vean al emperatriz contra las dos. ¡Oh, no! ¡Arriba está! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ahora sí lo voy a venir! ¡Qué codazo loco! Llegó el combate de parejas entre Rey Mysterio y Kevin Owens que reemplazó a Alistair Black que fue atacado en backstage y apareció inconsciente con una máscara de Rey Mysterio puesta contra el mesías de los lunes por la noche y su discípulo Murphy. Rey Mysterio aceptó el reto de Rollins para un combate en el show de horrores en Extreme Rules y quien ganara la lucha de parejas elegiría la estipulación. Pero si toca a Rollins le otorgaría la victoria vía descalificación y saben quién escogió la estipulación, ¿verdad? ¡Eh! ¡No! 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 ¡Al ojo! ¡Al ojo! ¡Pero qué bajeza! ¡Qué bajeza! ¡Ojo por ojo! ¡Eso es lo que quiere Mysterio! ¡Ah! ¡Eso es lo que le enseña al hijo! ¡El árbitro no vio nada! ¡No! ¡Ah, chico! ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! ¡Qué desparpajo! ¡Seis y nueve! ¡Devaluado además! ¡Porque la mala intención me lo devalúa a los ojos! ¡Oh! ¡Contra Plexiglas! ¡Súper plancha de Mysterio! ¡No voy a votar! 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 Sobre el final, un Rey Mysterio victorioso eligió la estipulación. Ojo por ojo. Eye for an eye. Ojo por ojo. Tú me dañaste mi ojo y después fuiste detrás del ojo de mi hijo. Yo voy a llevarlo todo un paso más allá. Y pull your eye out with my big hands. Arrancar el ojo con mis propias manos. Y eso es lo que yo llamo sacrificio. MVP junto a Bobby Lashley presentaron al nuevo diseño del campeonato de los Estados Unidos previo a su combate titular con Apollo Crews en el show de horrores en Extreme Rules. Fueron interrumpidos por Ricochet y Cedric Alexander y la cosa terminó en combate. ¡Y vean! ¡Hay relevo! ¡Mosca, mosca! ¡Oh! ¡Directamente! ¡Oh! ¡Fueron los dos! ¡Patada, patada! ¡Y el ascenso en iris! ¡Derecha, izquierda! ¡Amos y señores del carito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Lonza por Tendosa! ¡El giro! ¡En un segundo! ¡Papita! ¡Mané! ¡Y tostón! Se abrieron los seminarios de rudeza dictados por el asesino de leyendas Randy Orton. Vacantes disponibles. Esta noche se trata del Big Show y Randy Orton. Cuando está el momento correcto, el show es mío. Y si ustedes hacen cualquier cosa para meterse en mi camino, si ustedes lo meten en la pata, allá afuera, en el ring. Voy a decirles en este momento, yo no voy a dudar formalmente presentarlos a ambos con el asesino de leyendas. Llegó la lucha de relevos australianos entre Big Show y backing Raiders versus Randy Orton, Andrade y Ángel Garza. Claro, todo iba relativamente bien cuando los latinos empezaron con sus problemitas, pero el tío Randy siempre tiene alguna palabra dulce para ayudar a sus compañeros a encontrar la luz. La lucha continuó con todos, mucho más enfocados en sus deberes. ¡Oh! ¡Le toca a Ángel el kit! ¡La estrella! ¡Oh! ¡Y le pone lazo en el cuello! ¡Qué corbata! Lo hizo formal. Hay relevo. Los dos vikingos quieren vengarse por lo de la semana pasada. La experiencia vikinga para Ángelito. Dice que no, Andrade. ¡Fuera para la calle! ¡Buena combinación de mis caballos! ¡Ah! ¡Recao para Erick! ¡De la nada! ¡Popita, maní y tostón! Mientras Ruby Riott sigue perdiendo, nosotros nos preparamos para el evento estelar de la noche con Nikki Cross en comentarios. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Finalmente Asuka vs. Bayley, mano a mano, dándolo todo por establecer la supremacía. ¡No! ¡Ay! ¡Ha regresado Nikki! ¡Es como un fantasma! ¡Oh, no! ¡Encantado! ¡Encantado de Asuka! ¡Encantado de Asuka! ¡Encantado de Asuka! ¡Ha apresado a la campeona de SmackDown! ¡Bayley no puede librarse de esa! ¡Tulpo de Nikki Cross! ¡Oh! ¡Miren cómo lo hace! ¡Le pone el... se le espera para la... ¡Uno! ¡Y dos! ¡No! ¡La revienta otra vez Asuka! ¡Asuka! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y le montó el cuerpo encima! ¡Llegó en la cuenta de tres! ¡La ganadora es la campeona de Roe Asuka! Hasta aquí todos los resultados del juego del 6 de julio. Para más información, fotos y videos del Roe, visita www.lead.com o síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Ketzali Bulnes y nos vemos en el próximo Ahora en 2020. ¡Suscríbete al canal!